Y porque te quiero amor, te deseo que seas feliz eternamente Porque te quiero amor, porque te adoro yo Tú sabes muy bien que no hay nadie más, serás tan solo tú, que yo pudiera amar Porque me haces feliz cuando estoy junto a ti, hacemos el amor, juntos tú y yo Chiquilla, te quiero Porque te quiero amor, porque te adoro yo Y me voy a morir si no vienes a mí, sentir tu calor, de tu cuerpo amor Recorrer tu piel, hacerte mi amor, porque tus brazos yo me quisiera perder Y este es el sabor de la cumbia Para ti, solidero Y para la familia Rosas Puro sabor Y para todos de la lagunilla 100% sonideros Porque te quiero amor, porque te adoro yo Tú sabes muy bien que no hay nadie más, serás tan solo tú, que yo pudiera amar Porque me haces feliz cuando estoy junto a ti, hacemos el amor, juntos tú y yo Porque te quiero amor, porque te adoro yo Porque te quiero amor, porque te adoro yo Sentir tu calor, sentir tu calor, de tu cuerpo amor Recorrer tu piel, hacerte mi amor, porque tus brazos yo me quisiera perder Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor A Puebla, a Puebla ¡Puebla, a Puebla, 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 a